Buenas noches, a nombre del mequetref este que tengo al lado del señor García y Martin Oli, gracias por su preferencia. Gracias por ver el video. 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 Pedro. ¡Matic. Está solo. ¡Matic. 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 Matic. Felipe. Ches Fábregas. La maneja en largo. La juega y filtr. La juega y filtr. ¡Matic. La juega y filtr. La juega y filtr. ¡Matic. La juega y filtr. La juega y filtr. La juega y filtr. Pedro. Pedro. Abre la defensa con este pase al hueco. Tiene un largo trazo hacia adelante. Pedro Torres. Pedro Torres. Recibe el pase en el área. Arremete hacia adelante. Y va para adelante. ¡Matic. Y va para adelante. ¡Matic. 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 Y les concede tiro libre. Pues va para adentro en la lista negra del árbitro. Era más obvio que ninguna otra cosa. Pedro. ¡Diego Costa! Intenta un pase raso al espacio. El centro salió desviado por el defensa. Eso es saque de esquina. Ches Fábregas se encarga vaya bueno, ya lo tiene de nuevo Griezmann Confran pelota al hueco, que bien la vio tiene una linda chance de gol que gran barrida dentro del área ni modo, agarrado en fuera de lugar y es una falta sobre Cahill sin problemas para el portero demasiado retirado para intentar un tiro directo no era nada sencillo, había varios delanteros esperando el centro, lo mejor era buscar un compañero Aspilicueta atención que viene el gol hizo en el silbatazo por una falta y el arroba con el jugador y lo trata de tranquilizar lo intentará desde ahí directo se encuentra un poco más lejos de lo que a él le gustaría así que debe estar bien enfocado en hacer bien este disco el futbolista intentó hacer un buen tiro pero a final de cuentas salió sumamente desviado lo han cazado es tiro libre una tarjeta amarilla ni para qué quejarse mi amigo los jugadores claramente no están de acuerdo con la decisión pero el árbitro no va a dar su brazo a torcer no sé señor Martinoli quizás está fuera de su alcance pero lo va a intentar y veremos al portero un tiro libre en buena posición y el reloj sigue corriendo no esperaba que tuviera esta puntería desde tan lejos pero sí señor que es ser que estuvo su remate no hay nadie que lo marque la juega y filtra el balón la manda dentro del área ¿y quién se atreve a agarrar ese balón? una jugada con muchísimo peligro pero él él es el indicado para sacarla un balón largo hacia el frente los rivales llegaron a dudar pero él nunca lo hizo se oye el silbatazo final y aún no sabemos quién es el ganador nos vamos a los penales no han faltado ganas de victoria pero no lo han conseguido porque ambas defensivas han hecho un trabajo perfecto y han estado muy atentos a las llegadas y ocasiones del rival no hay ganador después de 90 minutos así que todo se va a decidir desde el manchón de penal vamos a los penales no hay ganador vamos a los penales y ahora vamos a ver 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 Los dos porteros están muy atentos. Ellos saben perfectamente que no tienen nada que perder en esta tanda de penales. Señor García, este es un especialista en tirar penales. Raramente falla alguno. Disparó, le pegó como los dioses, señor García. Sin duda alguna es uno de los mejores cobradores desde los 11 metros. Vamos a ver si aguanta la presión. Sin dificultades para el portero ese disparo. Este muchacho quiso meter el penal por el centro, pero no engañó al portero. No se movió y lo paró con gran facilidad. ¡Qué desastre! Erró su disparo. Qué mala suerte, señor Martinole, de este muchacho. Tiró con potencia, tiró colocado. Y va y se estrella la pelota en la madera. Lo transformó muy bien, aguantó la presión. Hasta ahora no falla nadie. ¡Y lo falló! Una ejecución con una gran frialdad. Si el penalti se tira también, por más buen portero que sea, no tiene chance. ¡Pegó en el poste! Así es, mi Cristian, se estrelló en la madera. El penal estaba muy bien cobrado, pero le faltó precisión. ¿Será histórico lo del portero o aquí se acaba todo, señor García? Fundamental este disparo. Si lo transforma, se pondrán dos goles por delante y eso les dará más confianza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Terminó el partido! Ningún equipo se dio ni un ápice en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la lotería de los 11 metros para proclamar al ganador. Ha sido un largo partido y los tiros de penal no son la forma más feliz de terminar un juego. No cabe duda que jugaron muy bien para ganar. ¿Qué partido hemos vivido? Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.